¡Vaya, bruno! ¡Amigos! Estoy aquí con mi combinado Es mi más de menos que la bichota ¡Hola, señoras de Fichito! Bueno, hoy día ha pasado la primera vez que le acompaño a Fichito a la carrera y vamos a ganar Aquí son Ella va a ser la barra de Fichito Ella va a ser pasándome las aguas ¡Jajaja! Es que no gana, ¿qué le haces, bichota? ¿Qué le vamos a hacer? Ahí le vamos ¿Qué le vamos a hacer? Estamos volviendo a correr prácticamente con Fichito Casi medio año de retirado Vamos a ver cómo se va Aquí están las jimbitas de Fichito Es difícil Comienza la primera manga ¡Dale, todo, Guchi! ¡Oh, Dios mío! ¡Guchi! ¡Dale, Guchi! ¡Dale, Guchi! ¡Dale, Guchi! Ya con una... Llamate a la joyita. Empezar con Faria, estoy en mi casa. ¿Qué pasa? ¿No tiene fuerza? Ya te detienes ahí, anda suave, suave, suave. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Ya no lo maten! ¡Ya no lo maten! ¡Ya no lo maten! ¡Ya no lo maten! ¿Qué pasó? ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ya no lo maten! Vamos a ver si podemos solucionar esa falla técnica en la moto de Pichito. ¡Pichito! Confirma, ¿qué pasó? Son mecánicos que no enseñan las cosas. Pichito está muy triste. No se arregla y no se arregla. No se arregla. Pichito, vamos para allá, a ver cómo corren los otros. Pichito, vamos para allá, a ver cómo corren los otros. Pichito. Estamos viendo que nos compramos a tomar la moto de Pichito, para que pueda competir en la segunda vuelta. Todos los dos incanteste, Pichito cintos. ¡Dale, Ohio! ¡Pásale, pásale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pasa, pásale! ¡Pásale, el último! ¡Dale Mario! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cállate todo! ¡Párate, párate, mijo! ¡Párate! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Estoy seguro! ¡Vamos! ¡De uno! ¡Todo! ¡Vamos Jusito! ¡Sí se puede! ¡Dale todo! ¡Y así termina esta carrera! ¡Muy bien Jusito! ¡Estaba muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! ¡En este video de hoy! ¡Ojalá me pongan en verdad otra moto para la segunda parte! ¡Muy bien!